Si tú ves lo que yo veo, tú verás Si tú me quieres, yo vengo, ven corazón Si tú me quieres, yo veo, ven corazón Si tú me quieres, ¿qué? ¿qué verás? Cómo te quiero, te quiero 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 Si yo veo, ven corazón Si tú me quieres yo vengo, ven corazón Si tú me quieres yo vengo, ven corazón Si tú me quieres, ¿qué verás? Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero escuchar Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero escuchar Tú verás mi amor Tú verás mi amor Tú verás mi amor Mi amor Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero escuchar Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero escuchar Cómo te quiero, te quiero Cómo te quiero, te quiero